¿Un 1500? ¿Te dije que iba a caer uno alguna vez? Señor, ¿podemos asustar la bici? Sí, dale. Che, ¿lo viste adentro? Mirá todo lo que trae. Qué bien terminado, eh. Está lindísimo. Jefe, ¿puede inflar la pelota del pibe? Sí, dele. ¡Qué bueno! ¿Cómo inflan esto? Escuchá, escuchá, motor. Parece el violín de Beethoven. Por eso ganan todas las carreras, gana. Otro 1500. Tío, ¿tienen funda? ¡No! ¡Funda! Volkswagen 1500. Anda, y anda, y anda. Mirá otro. Este se quiere. Fija que se quiere. ¡Eh, jefe! ¿Ponoce la calle a Tolaguirre? ¡No! Tenga ya su 1500 por Autoahorro Volkswagen.